4 mil pas tan solo han quedado El ranchito que era mío Ay, 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 ay Y aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Toditito se acabó Ay, 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 ay Ya no hay amapolas, ni flores, ni aromas Ya todo acabó ¿Dónde estarás tus ojos de morena? Los llevo en el alma Que miren allá Los despojos de aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Pues mi madre los cuidaba Ay, 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 ay Ya no hay amapolas, ni flores, ni aromas Todo se acabó Y por eso estoy triste, morena Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes aquellas Que juntos pasamos En aquel lugar En aquel lugar En aquel lugar En aquel lugar El En aquel lugar Gracias.